Soy Miguel Lamas y estoy en Tantan Percusión para presentarte el nuevo Hi-Hat Edición Limitada que he tenido la suerte de diseñar junto a Maynard. El plato top con estética próxima al Raid Polyphonic y el cuerpo similar al Bisons Tradicional cuenta con una campana sin pulir y peso medio. Junto a un plato bottom oscuro de mayor peso hacen el Hi-Hat perfecto para todo tipo de estilos. Ya lo puedes conseguir en Tantan Percusión. Tantan Percusión Tantan Percusión